Hola, soy Paulina Castaño, investigadora en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y el día de hoy estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el foro de Milana, no es Mordaza, para hablar sobre el tema de la regulación de la publicidad oficial y la importancia que esto tiene. Desde hace 10 años, FUNDAR ha estado monitoreando el gasto en este rubro y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes como sobre ejercicios de más del 70% en este gasto. De 2013 a 2016 hemos visto que se ha gastado el gobierno federal alrededor de 37 mil millones de pesos y esto no puede seguir, entonces lo que queremos es que se regule la publicidad oficial y también estamos aquí para discutir el amparo de artículo 19 sobre omisión legislativa, el cual está en manos de la Suprema Corte y también está en manos de la Suprema Corte la regulación de la publicidad oficial.